Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo trofeo platino Trofeo platino número 120, como dije los dos anteriores Estos vídeos los grabé ya hace bastante tiempo, o sea, estoy ahora hablando por encima Pero los grabé hace bastante tiempo, vale Estamos aquí en el fist, joder, he tenido que parar el vídeo porque me salía biomutant, vale, por el conejo este Me salía biomutant y no me salía el título Y bueno, estamos en el último trofeo que era que tenemos que romper todos los barriles Sin golpear ni los rojos, ni que nos golpeen, ni nada, vale Es un trofeo, bueno, de habilidad y de coger los movimientos y demás, vale No es fácil, pero es divertido, la verdad que es divertido, como veis ahí Tenemos que intentar romperlos todos, pero sin que nos den Ahí he saltado mal y he roto, como veis, la he liado, la he liado ahí, vale Así que me dejo ahí matar y tal, vale, pero bueno, estamos en el fist De hecho, he mirado la fecha en la que saqué el platino, vale Y estamos hablando del mes 9, que sería septiembre, ¿no? del año pasado O sea, bueno, yo pensaba que llevaba unos meses, pero claro, septiembre del año pasado O sea, fijaros cuántos meses han pasado Que septiembre 9, pues a 12 meses 3, 4, 7 meses O sea, más de medio año de que saqué estos trofeos, ¿no? Entonces, pensaba que habría pasado menos tiempo, la verdad O sea, joder, estaba hablando un poco de memoria, pensaba, digo, igual habrán pasado 3, 4 meses No, no, 7 meses han pasado y la verdad que eso El juego es súper divertido, ¿vale? El juego es increíblemente divertido Si os gustan los Metroibania, por favor, probadlo Porque es que es absolutamente increíble el juego Como veis, ahí me la he pegado otra vez Siempre en los últimos que hay que atinar muchísimo el movimiento Pues eso, que hay que... Bueno, ahí he pasado 26 de 24 Ah, no, 24 son el mínimo, ¿vale? Sí, es el mínimo Pero hay que darle a todos ellos, ¿vale? Y creo que en esta última, si no me equivoco Ya es donde consigo Bueno, esto es un pequeño extracto de varios intentos que he tenido, ¿vale? Con este último trofeo Pero bueno Ahí me he dado cuenta que los barriles rojos no explotan si te tocan O sea, mira, eso es una ventaja Yo siempre estaba, recuerdo que estaba como acojonado de no tocarlos Porque, porque, ahí ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora estoy viendo de nuevo, ¿vale? Después de tantos meses Y, joder, me acuerdo Madre mía Bueno, ahí estoy pegando a todos y más, ¿eh? O sea, me refiero Estoy pegando a todos sin... Sin pensármelo mucho, ¿vale? Entonces, pues eso Que el Fist es un juegazo increíble De principio a fin A mí me ha gustado muchísimo como Metroidvania Como juego también Y es que lo conseguí por... De salida por veinti... Algo euros Si no me equivoco Oficialmente estaba por treinta Si no me equivoco Estoy hablando de memoria Pero conseguí por veintitrés o veintidós O veinticinco Algo así, ¿vale? Que no recuerdo Y venía con caja metálica O sea, es que una edición súper cuidada Y la verdad que Un gustazo que hayan hecho una edición así Y un juego también así O sea, ahí ya se me escapa de nuevo Así que, nada Hay que esperar de nuevo Vamos a pasar un poquito ¿Vale? Esta ya... Estamos terminando el vídeo Con lo que tiene que... Esta tiene que ser Sí o sí No hay... No hay otra Pero bueno, al final lo consigo, ¿eh? Por eso traigo aquí el vídeo Pero... Pero eso Jugadlo si podéis, de verdad Si os gustan los Metroidvania Pues tipo Metroid O lo que fuera Jugadlo También, bueno Por citar otro que se me está ocurriendo El Ori, ¿vale? Los dos Ori son auténticamente increíbles Con lo que Si os gustan los Metroidvania Por favor, a los Ori también Darle... Darle una... Una oportunidad Madre mía Madre mía Pues no es esta No es esta Vamos a... Vamos a volver Vamos a seguir a la siguiente Tiene que ser la siguiente Tiene que ser la siguiente ya ¿Vale? Y... Y... Y ya veis O sea... Bueno, es un minijuego que parece desesperante A mí me gusta como... Perfeccionar, digamos Los movimientos Me gusta esta clase de desafíos De perfeccionar como... Ir al milímetro, digamos ¿Vale? Me gusta muchísimo Aunque... Aunque bueno Ya sé que hay gente que igual le pueda desesperar Pero bueno No hay nada similar, digamos Obligatorio Esto es para Platino Y... Y poco más Obligatorios Las cosas obligatorias La verdad que son Muy divertidas Nada frustrantes Ni nada parecido Y ahí están los 30 Ahora sí Ahora sí Ahí está Rompe barriles Trofeo Platino Número 120 Ahí estamos en 120 ya Era segunda vez En Ciudad Antorcha Ahí vemos ¿Vale? Así que... Bueno Ahí veis los trofeos Que tiene el juego Y poquito más Otro trofeo más A la saca Volveremos Volveremos a traer Hasta... Por lo menos tengo grabado Hasta el 124 Si no me equivoco Y luego ya Si consigo alguno más Pues intentaré traerlo Al momento ¿Vale? Aunque... Aunque bueno No prometo nada Pero intentaremos traerlo Al momento Para que no pase Demasiado tiempo Pues nada Un saludito a todos Muchas gracias por estar aquí Like, favoritos Compartirlo Y... Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Vale!